Es una iniciativa que nació de la ASH, que la Asociación Chilena de Seguridad siempre ha estado con las empresas entregando conocimiento y cursos. En esta oportunidad ellos llamaron para que preparemos este taller y a la vez también trajeron para los colegios tablas de movilización de primer auxilio. Entonces estamos con la persona indicada que es contratada por la ASH para poder realizar este curso y ha sido bien provechoso. Algunos profesores, asistentes de educación están con algunos conocimientos básicos pero hay que estarlos refrescando. Hay cosas nuevas, todos los días van cambiando cosas. Esto es muy importante que en esta oportunidad hemos integrado alumnos de tercero medio, cuarto medio de ambos colegios como también de los alumnos del séptimo año. Este taller más que nada va enfocado a la comunidad con el fin de promover los posibles accidentes que pueden ser prevenibles. Esto más que nada va enfocado en este momento a una comunidad donde está en contacto directo con niños. Con el fin de conocer algunas técnicas, algunas maniobras que pueden ser muy importantes para salvar la vida de la víctima en este caso. La importancia es que nosotros con esta capacitación podemos adquirir algunos conocimientos para atender los primeros auxilios, pero los primeros momentos que algún alumno puede ser un accidente, no sé, algún desmayo, que a veces nosotros no tenemos las capacidades, no estamos capacitados. Y trajimos alumnos para que sean nuestros colaboradores. O de repente ellos si están en un patio o se encuentran solos, también realicen primero los primeros auxilios mientras nos van a buscar a alguien de nosotros que podamos llegar a ayudar. Esto me parece muy interesante para poder venir a aprender lo que son los primeros auxilios porque es necesario tener esto incorporado en nuestro conocimiento porque si ocurre en el colegio y no hay nadie que sepa, nosotros podemos salvar una vida.